¡Suscríbete al canal! Si te llamas a mi hijo, ¿verdad? Entonces debes prepararte. ¿Para qué? Para perderlo. ¡El profeta del diablo! ¡El reino de Dios no se compra ni se vende! Lo que quiera que pase ahora será lo que Dios le ha pedido. Tú eres mi testigo. ¡No! Estaré contigo hasta el final. Nunca vuelvas a hablar en su nombre. No me quedaré callada. Me haré oír.